El techo dando vueltas, mi vida en bucle, la muerte mascando chicle, a ver que surge Deja que le de otro viento, deja que le de otro fuche Deja que saque mis colores del estuche, deja de sacarte los mocos cuando me escuche Paquito está en todos lados y va por tu chuche, ver a su firma en tu espejo cuando te duche Vau, guau, escribo las letras tumbao, quizás por eso es que me salen de lao Traigo más fresco el helado y tranquilito chilao, ah, bellízcame si esto es un sueño, oh chao Hoy quiero hacerlo lento, a doble tiempo mi temperamento, no te pido perdón pero lo siento No te hagas de rogar, no tengo tiempo, hey, soy un loco, playa mama, solo es eso, en los huesos Tu solo mueve el esqueleto, sigo mirando como al humo se lo lleva el viento Sigo mirando como algunos no se mueven y se quedan quietos, ah, que coño es esto De chico apuntaba maneras y ahora tiene miedo a que dispare, a que reviente los cristales Y sus modales, ya les vale, menos amenes, llámense mal, los demás que se la mame Déjame tranquilo, estoy cenando ramen, te aviso cuando acabe, ya tú sabes No me hagas trampa, parás a los suaves, mi pueblo bajo los felpudos se esconden las llaves